y vamos a continuar esto siempre sale y sería este que hace dos años mi historia de juegos el último fue este que era de aviones de todas posiciones malas no se consigue un poco de investigación y de pasta rápida va a ser otro diseñador para jóvenes lo malo de simulación aquí es un poco basura voy a comprar el licenciado de la limón y 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 con esto y 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 me puede dejar ahí con lo que tengo nuevo y 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 no le he puesto la otra y y y y y y el 10 por un juego bueno que hago y 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 800.000 chavales la verdad y ahora se asignaban ahora las cuestiones o habilidades a tope motor mitad historia de y 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 este no va a ser tan bueno tampoco no no me la voy a jugar que no sé si diseñe el mundo es bueno para esto o no bueno bueno hemos mejorado si 907 mil hay dios mío y 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